y ellos quieren saber si la relación entre ellos dos es real fue real fue real yo les puedo decir que yo estuve super cerquita en realidad esa fue la única relación que jamás ¿cómo? no, bueno, tú tampoco, ¿no? con Maite pero ellos en la vida real nunca tuvieron nada nada serio nada en serio siempre fue la novela o sea, por la novela Dulce quería muchísimo a Poncho